La insignia pura del gaitero me la colocaron siendo un juvenil Y se lo agradezco a mi madre que supo incultarme el suriano sentir Se metió entre seca y seca Y de eso estoy orgulloso porque no hay un ritmo tan bueno y sabroso Que tenga la esencia de una gaita vieja Se metió entre seca y seca Y de eso se fue insatisfecho Que no le asisto el derecho de adueñarse de mi vida Y ahora la llevo metida entre la espalda y el pecho Se metió entre seca y seca Y de eso se fue insatisfecho Que no le asisto el derecho de adueñarse de mi vida Y ahora la llevo metida entre la espalda y el pecho ¿Dónde? En el corazón donde la guarda mi pueblo More, te lo dije Lo más bonito de la gaita en el cielo se envuelve con una pasión Y cuando se posa en el alma forma monumento en el corazón Se metió entre seca y seca El suriano sentimiento pues cuando un gaitero se siente contento Y de eso se fue insatisfecho Que no le asisto el derecho de adueñarse de mi vida Y ahora la llevo metida entre la espalda y el pecho Se metió entre seca y seca Y de eso se fue insatisfecho Que no le asisto el derecho de adueñarse de mi vida Y ahora la llevo metida entre la espalda y el pecho ¿Dónde? En el corazón ¿Dónde la guarda mi pueblo? ¡Aritasía es gaita! La gaita es como una pintura donde el curro tiene el trazo principal Y es como una literatura donde sobresale lo tradicional Se metió entre seca y seca Para alegrarme la vida Cuando uno la canta se nota enseguida Que las emociones bailan en pareja Se metió entre seca y seca Eso se fue insatisfecho Luego le asisto el derecho de adueñarse de mi vida Y ahora la llevo metida entre la espalda y el pecho Se metió entre seca y seca Y eso se fue insatisfecho Luego le asisto el derecho de adueñarse de mi vida Y ahora la llevo metida entre la espalda y el pecho ¿Dónde? En el corazón ¿Dónde la guarda mi pueblo?